Me acordé de Jehová, Jonás 2.7 Hay una similitud admirable en la obra de nuestra poeta El alma, su alma, mi alma, nuestras almas desfallecen Van muriendo y la única forma de escapar es acordarse del Creador Expresar nuestras necesidades Josué lo hizo con temor y temblor David con Salmos Salomón con Proverbios Elisa con Poemas En el libro podemos encontrar el clamor, las nostalgias, los deseos, las similitudes También encontramos la gratitud y el reconocimiento Auten decía, el hombre tiene tanta necesidad de escapar como del alimento y del sueño profundo Ahora podemos saber y comprender el gran valor del libro De este libro y de la función que tendrá ahí fuera Será como una luz en medio de la oscuridad para salir de los grillos de la ignorancia Por eso, les invito a leer Pinceladas del alma Y con el permiso de la poeta, leeré unos poemas Si alguno ya escribió su libro, le invito a que abran conmigo En la página 11 Página 11, Encanto Quiero bajar la luna para que me digte paso a paso Punto por punto lo que ha visto Porque no puedo recordar los momentos más felices Con la dulce expresión y del tiempo tan exacto De todo lo que pasó muy cerca de tu corazón No solo plasmar bellas y profundas palabras Sino la mismísima imagen del sentir Expresada, tal vez, con un dulce mirar Con una tierna sonrisa Junto al murmullo de un claro manantial Disipando la noche oscura El titilar de las estrellas Cómplices del sentir Expresada de lo más alto Profundo, ancho Y sublime llamado Encanto ¡Gracias!